Paso al análisis con Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Joaquín, estamos viendo una jornada en la que vemos ese mercado europeo recuperarse. Los futuros americanos apuntan ganancias. Un contexto en el que, bueno, siguen resonando, pero ya se han digerido esos ecos, ese tono de Jerome Powell tras Jackson Hole con la mirada puesta en la política monetaria y en la crisis energética en el lado ya europeo. ¿Cómo estás viendo este momento del mercado? Bueno, estamos viendo ligeros rebotes después de las fuertes caídas de las últimas sesiones. De hecho, el IBEX 35, tras encadenar 11 sesiones consecutivas al alza, vimos cómo caía durante las siguientes 10 sesiones, hasta perder incluso los 8.000 puntos. Yo creo que hay dos factores clave en la sesión de hoy. Primero, que los inversores ya descuentan, por un lado, esas políticas más duras por parte de los bancos centrales, que hasta ahora pensaban que podían suavizar la postura en cuanto a la subida de tipos. Y luego también, respecto aquí a Europa, los suministros energéticos. Ayer, las noticias de Alemania, diciendo que más del 80% de los inventarios, pues generaron cierto optimismo de que esta crisis podría solventarse antes de lo previsto. De hecho, se esperaba que se llenaran estos inventarios a principios, mediados del mes de noviembre, y ya están llenos. Otra cosa muy distinta para que el precio luego se comercialicen. Pero bueno, ya se están negociando también ciertos límites en el precio de gas. Mirando lo que es la crónica del día y más allá, los sectores protagonistas también, querría preguntarte por esa recuperación que estamos viendo en el intercambio del euro dólar, esos mensajes, como señalaba, en torno al almacenamiento de gas. Pero bueno, 9 de septiembre, cita de ministros de Energía para ver cómo se ataja la situación y la política monetaria, donde parece que van aumentando las voces a un endurecimiento más duro en la semana próxima. Sí, aquí hay esos mismos dos factores que comentabas. Por un lado, la posibilidad de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés más de lo que estaba previsto, a 50 puntos básicos para dejar los tipos en 100 puntos básicos por primera vez desde 2012. Y lo que se está rumoreando en las últimas sesiones es esa posibilidad de que el incremento sea de 75 puntos básicos, como ya ocurrió realmente en la anterior reunión, que se descontaba una subida de 25, al final fue de 50. No nos extrañaría que el Banco Central Europeo en la reunión de la próxima semana los subiera a 75 puntos básicos. Mucho va a tener que ver el dato de inflación que se publicará mañana, en el que se espera un ligero aumento desde el 8,9 al 9%, lo que sería máximo desde que hay registro en la zona euro y obviamente también máximo anual. Y luego también las perspectivas de la crisis energética. Obviamente estos comentarios también de que ya tenemos la mayor parte de los objetivos de inventario, pues también generan un cierto optimismo de que no vamos a depender tanto de otros factores y otros protagonistas a la hora del suministro energético de cara a esta temporada de invierno. Así que, bueno, el euro dólar había estado por esa diferencia entre políticas monetarias, entre Estados Unidos y Europa, y el miedo a una mayor recesión. Ahora tenemos que las políticas monetarias poco a poco se van ajustando, se van equilibrando, aunque todavía hay gran diferencia, y que la desaceleración económica por esa dependencia al suministro energético por parte de Rusia podría no ser tan grande. En este contexto querría preguntarte por dos sectores protagonistas que se mueven por una parte con esa política monetaria de los bancos centrales que estábamos comentando, y también por esa crisis energética, porque son los dos caras de una moneda en la jornada de hoy. Estamos viendo como por una parte en el Eurostock, como en el IBEX de 5, los bancos están gozando de una muy buena sesión, mientras que por el lado de los recortes estamos viendo energéticas, energéticas como Total, como Repsol, también Iberdrola, en un momento en el que además hemos asistido a ese mensaje ya, de cómo Gazprom recorta por falta de acuerdo con Francia ese suministro de gas a NG, que despeja preocupaciones, pero bueno, la cuestión sigue sobre la mesa, y el temor a un corte también. Entonces quería preguntarte precisamente por estos dos protagonistas de la jornada de hoy. Bueno, realmente son sectores muy volátiles que no tienen todavía una tendencia definida, porque podemos hablar de factores positivos y de negativos. La banca hoy podría celebrar ese endurecimiento monetario más rápido, más contundente de lo previsto, una subida de 75 puntos básicos en vez de 50, que puede ser bueno porque aumenta ese margen de intereses, esa posibilidad de incrementar sus beneficios con los préstamos o con también los préstamos vigentes, como pueden ser las hipotecas relacionadas con el Euribor, pero también tiene la otra cara, la de que subidas de tipo muy rápidas pueden provocar una desaceleración económica, pueden provocar una menor actividad bancaria, que los hogares y empresas pidan menos dinero prestado, y luego también un empeoramiento de las perspectivas económicas, que aumenten la morción, por lo tanto, las provisiones y menores beneficios. Así que hoy tenemos subidas, pero también hemos visto otras sesiones anteriores con caídas por estos otros factores. Y las energéticas, tenemos por un lado que el aumento de precios, pues obviamente aumenta sus márgenes, les beneficia, pero por otro lado posibles regulaciones en cuanto a impuestos o topes, que también, pues obviamente generan esa incertidumbre jurídica, esa incertidumbre sobre la viabilidad de sus próximos beneficios, y que hay sesiones como las de hoy que perjudican, pero ayer, por ejemplo, veíamos a las compañías ligadas a las materias primas liderando las subidas. Querría preguntarte por otro sector protagonista, sobre todo por los datos que hemos ido conociendo, señaladas el mercado aguarda a los datos de inflación en la eurozona mañana, hoy sí hemos conocido como aquí en España siguen en niveles no vistos en 30 años, 10,4% la inflación, las ventas minoristas caen, es verdad que es más por el lado de lo que menos se vende en alimentos, en equipamiento de hogar, pero sí estamos viendo a la sector textil en una jornada de recuperación en bolsa, Inditex, que ha sumado nueve jornadas de recortes, hoy parece recuperarse pese a ese dato y la incertidumbre sobre lo que puede ser la evolución del consumo, en el Eurostock vemos subidas también para títulos como Adidas, quería preguntarte sobre Inditex, cómo lo ves, sobre lo que es el sector, es verdad que Adidas se va algo más de lo que es el propio comercio minoritario, quería preguntarte por ello. Bueno, Inditex la verdad que lleva un año volátil, de hecho durante los primeros compases del año fue la acción, llegó a ser la acción que más caía del IBEX 35 por varios factores, el cambio de presidencia, la subida de las materias primas, todos los costes relacionados con la distribución, de aumento de precios del transporte, problemas en las cadenas de suministro, y luego sobre todo la inflación, eso sí, durante las presentaciones de resultados, lo que han premiado los inversores es cómo seguían aumento, tanto las ventas como los beneficios, cómo ha logrado incorporar esa subida alrededor de un 100%, en el río de las prendas, en sus resultados, y bueno, le ha llevado a escapar de esos mínimos de 2020, y mínimos también de 2012, por debajo de la zona de los 20 euros, y recuperar con una subida superior al 30%, cotas de 23, 25 euros por acción, y muy cerquita a su próximo objetivo de 27. Luego también hemos tenido, como bien decías, nueve sesiones consecutivas a la baja, que ha coincido también con las sesiones consecutivas que ha tenido el IBEX 35, y un poco con estos temores, temores a una desaceleración económica y temores a un menor consumo. Al final lo que tenemos es que la inflación en España es del 10,4%, y en el resto del mundo también entre el 7, 8, 9%. Si no hay presión salarial, esto va a hacer que las personas no puedan consumir lo mismo que hace un año, y muchas veces las prendas, el textil es el primero que muchas personas dejan de comprar, y de ahí que este tipo de compañías estén ajustando a la posibilidad de un menor consumo. Lo veremos en las próximas presentaciones, pero es probable que cuanto más se alargue este escenario de inflación y este escenario de subida de tipos, más se puedan dañar las perspectivas de este tipo de compañías textiles. Pues vamos a terminar aquí, Joaquín Robles, analista de XTV. Un placer haberle tenido esta mañana aquí con nosotros. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, muchas gracias.